Tenemos una, vamos a hacer una marcha lenta para el Senado de la República el día 20 de febrero que está programada y el día 21 es un paro nacional y entonces este, de hecho ahorita vamos a tratar de ver la manera de cómo, o sea porque ayer hubo una reunión en México, no pude asistir por así por otras situaciones que tengo que cubrir entonces pero este, yo estaré con ustedes en contacto ya ahorita tengo su número, contacto con Dios y vamos a dar más en contacto para darle una amplia pues ahora sí, información a todo su auditorio nosotros, si te das cuenta, todas nuestras manifestaciones a nosotros fueron pacíficas pues ya sabes que la estrategia del gobierno es pues meter gente de choque para que la gente se le olvide el gasolinazo porque ya últimamente ya se les había olvidado el gasolinazo ya más hablaban del vandalismo, que es lo que estaban hablando ya no hablaban del gasolinazo ni nada de eso entonces tú sabes que la gente pues el mismo gobierno la somete con el miedo así es entonces digo, nosotros seguimos, nosotros seguimos en pie y no hemos quitado el dinero de eso siempre, siempre lo han manejado de esa manera sometiendo al pueblo con el miedo y otra de las cosas es de que este que el hecho se puede lograr mucho bajando lo que es el impuesto el impuesto al combustible porque realmente las iniciativas de estas cuentas subieron por mucho vaya, lo que le incrementaron fue mucho, mucho, mucho al impuesto entonces ¿cómo es posible que se pague más impuesto aquí en México que en la zona fronteriza? porque en la zona fronteriza está más barato el combustible Guatemala está más barato, Estados Unidos es más barato entonces no puede ser que aquí tengamos muchos recursos que somos, ahora sí que somos, aquí mismo se produce el petróleo y realmente en otros países que lo compran sea más barato, ¿no? así es ahora también hay que ver a dónde se van esos recursos a dónde mandan esos recursos del petróleo a dónde están, dónde van tenemos el caso de Veracruz Veracruz es como cómo se acaban en el estado entonces no esperemos que también pase aquí en Puebla no esperemos que pase en otros estados como lo han hecho entonces realmente nos deben dar una todos los políticos que manejan los recursos nos deben dar una explicación a dónde se van esos recursos porque realmente aquí estamos enriqueciendo a unas cuantas familias dentro del gobierno entonces no puede ser que en México que tenemos todo haya más pobreza que en otros países cuando tienen que comprar todos sus productos hay mucha gente que está dentro del pues de la cama de diputados, cama de senadores que no hace nada nomás están porque es el compadre, el primo, el hermano hasta las secretarias o sea que la verdad hay veces que no hace nada y realmente yo no sé por qué tienen tanta gente que nos damos cuenta que en otros lugares hay más pobreza que nada entonces nosotros empezamos a despertar porque lo vivimos a día entonces hay gente común y corriente como todos nosotros que no tenemos en ningún partido que realmente estamos cansados pero siempre el miedo a ser sometido a las amenazas a todo lo que pasa con el gobierno a lo que te hace nosotros no nos importa si perdemos las concesiones como decimos al final de cuentas las vamos a aventar en la cara las placas porque realmente ya no va a ser negocio no va a ser costeable el gasto de operación para las unidades entonces todos los compañeros que somos transportistas de verdad pues vemos la situación en la cual estamos viviendo que ya no nos va a alcanzar ya no va a ser el negocio que era hace 20 años entonces hay mucho lavado de dinero por empresas por empresas de políticos que también se meten al transporte todos los que somos transportistas o sea vaya estamos porque nos gusta estar dando ese servicio, ese trabajo no se nos hace ni pesado se nos hace pesado ahorita con esos incrementos que nos están pegando entonces se subió de 14 se subió a 17 imagínate son 3 mil pesos más por carga de combustible así es entonces imagínate los que cargamos 2 mil 500 litros cuánto vamos a pagar más al mes, al año entonces realmente ya no va a ser negocio ya no va a ser redituable ¿qué va a pasar? que el mismo gobierno te está obligando a que compres el combustible robado entonces ¿cuándo vamos a acabar con ese tema del robo de combustibles? de hecho tenemos un poquito más supuestamente más la reserva que tienen escondida pasan unos ductos por el Golfo de México que esos nadie nos ha mencionado y esos son los que se van para Texas entonces eso los tienen escondidos los tienen protegidos los tienen escondidos en el cual hay mucha gente que no sabe hay muchas cosas hay muchas cosas que normalmente el país o sea oculta miente pero pues ahorita a lo mejor el presidente ya va de salida y pues quiere dejar bien asegurado a su familia por décadas realmente ahorita nosotros seguimos en pie de lucha porque te están diciendo el gobierno a nosotros ¿sabes qué? no suban los fletes no subas el transporte público no subas entonces ¡ah, qué chingo! o sea que yo me puedo saquear el país lo puedo dar en la torre a toda la nación y el que lo va a pagar pues vamos a dar a los transportistas nunca nosotros como transportistas hemos tenido un apoyo del gobierno nunca ni un crédito ni un crédito a la palabra ni un crédito que sabes que a ver, tú eres transportista tienes tantos carros ahí te va un subsidio de combustible nunca entonces ¿por qué el gobierno quiere que nosotros lo apoyemos a ellos? si ellos nunca nos han apoyado a nosotros ahorita lo que están haciendo ellos es que nosotros no incrementemos nuestros fletes no incrementemos nuestras tarifas en transporte de pasaje cuando otras empresas subsidiadas por gobierno como es Coca-Cola como es Bimbo como es Grupo ADO que son socios son socios de empresas grandes de transporte hay políticos hay senadores hay diputados que son dueños y son socios hay socios mayoritarios como Castores entonces realmente ellos bajan los recursos bajan los recursos para ellos mismos así es entonces no lo reparten al pueblo no dicen ay pues tengo 10 mil 20 mil personas que me siguen y que son los que votaron por mí pues vamos a bajarles algo un recurso algo un fondo a la palabra nada entonces todo lo que bajan pues esta es la partida para ellos para el compadre para el primo para el hermano pues que se yo nada pero es para ellos mismos es lo que ellos se protegen entre ellos mismos si que quede claro eso que nosotros nos estamos manifestando de manera pacífica no podemos destruir lo que ya está construido porque al rato nos va a costar a nosotros otra vez volverlo a construir y darles el trabajo a ellos mismos y luego si una obra te cuesta un millón lo van a meter en 10 20 millones y lo vamos a seguir pagando nosotros entonces hemos sido respetuosos en ese sentido porque porque la afectación que tenemos es muy grande la gente que se dedica a lo amante de lo ajeno como decimos que está acostumbrada a que le paguen un sueldo para hacerles manes es para temorizar a la gente y la gente ya no se manifieste pero si lo hacemos de una manera ordenada y pacífica creo yo y tengo la seguridad de que podemos lograr muchas cosas el presidente de la república ahorita ya sabe que se le salió de control el país todos saben que ahorita ya muchos diputados están preocupados están metiendo las iniciativas ahorita y eso y eso es por por función política que lo hace varios pero mientras muchos votaron votaron a favor ahorita que se están dando cuenta que el país ya se le salió de control toda la gente empezó a despertar pues ya empiezan a a querer retroceder sabemos que un presidente no se puede ver débil tiene que tiene que decir ahorita no pero si te das cuenta casi por lo regular cada vez que se han hecho manifestaciones grandes recapacitan y retroceden porque ahorita que va a pasar ahorita con esto tienen que darle al impuesto tienen que bajar no puede ser que tengamos aquí en México tengamos el combustible más caro que todo el mundo por eso siempre se ha manifestado en contra de todo lo que por lo que no está permitido porque siempre el pobre lo quiere más pobre y el rico más rico realmente lo que necesitamos aquí también en el apoyo de toda la ciudadanía para que se una con su presencia no le va a pasar nada eso tenganlo por seguro o sea no nos van a matar no nos van estamos nuestro libre derecho de manifestarnos y es algo que la carta magna nos lo pone entonces si no hay agresión también por parte de nosotros pues hasta cuando vamos a despertar debe darse cuenta el pueblo de México imagina los gobernantes que si hacemos un paro nacional todo toda la gente la población se paran las reservas económicas se paran la economía de México no habría restaurantes no había bancos no habría nada que comprar nada que vender o sea no habría nada si se dan cuenta pero realmente nosotros mismos a veces tenemos la culpa por la patria de no hacer apoyo por eso por eso los gobernantes y los políticos siempre dicen que el pueblo de México no es unido yo admiro otros países que se unen 10, 15, 20 días por todos y no salen como lo fue en Rusia en los años como 1800 y algo que el gobierno los pisoteaba el gobierno todo hasta que ellos hicieron un un golpe de estado no saliendo de su casa no consumiendo nada al último el gobierno tuvo que volver a hacer leyes y reformas y reglamentos todo eso lo tuvo que hacer nuevamente porque ya le tenía miedo al pueblo ahora somos cuántos cuántos gente somos cuántos millones de mexicanos somos contra contra los políticos que son pocos que sean dos mil tres mil políticos así es o sea no puede ser que ellos puedan más que nosotros no pueden ser ni ni ¡Gracias!